Hola ganz, Cáncer, ¿cómo estás Cáncer? Te traigo tu lectura general para mes de septiembre. Mirá Cáncer lo que se cayó, el carro. El carro en este caso es una carta de movimiento total, es una carta de mucha comunicación y de triunfo. Así que Cáncer, mirá, valió la pena la espera. Tenés durante este mes de septiembre algunos planetas transitando por tu casa 3, la 4 y la 5, que es todo lo que es Virgo, Libra y hasta Escorpio. Así que es un mes para estar con mucha más seguridad, comunicarse y mucho más movimiento también. Vamos a ver en qué sentido. A ver qué trae esta lectura. Ya me da la sensación como que venís de una especie de transformación. Pero bueno, vamos a ver. Inclusive también puede haber pasado que hayas pasado por momentos de mucha apatía. Bueno, tranqui. Para mí que sí, no solo apatía, sino que a la vez también estuviste hasta pensando mucho en una decepción que estuviste padeciendo. Pero por peleas, o por ahí en el medio de una pelea se te dijeron algo muy feo que no te gustó y te quedaste pensando mucho en eso. No sé por qué se me ocurre. Es un mes muy bueno igual cáncer. No te preocupes por las primeras cartas que salieron porque eso está en el presente. Es esto. No sé si alguien padeció alguna enfermedad o algún dolor. Mucha apatía. Mucha apatía. De todas maneras, se resuelve favorablemente. Vamos a ver cómo podemos solucionar esto. Porque a mí la idea del tarot también es poder colaborar un poco en el sentido de qué energías disponibles tenemos y qué podemos aprovechar a nuestro favor este mes. Si sos ascendente en cáncer, como te decía, acá, ahí... A ver. Uy, el trabajo realmente yo no sé. No es muy bueno lo del trabajo. Cuatro de oros, nueve de espadas, dos de espadas. Estrés total. Bueno, cáncer, creo que la mejor noticia que te puedo dar es que el estrés viene por el trabajo y no tanto por las relaciones sentimentales, que a veces es lo que más le interesa a alguien tan emocional, ¿no? A vos cáncer te rige la luna y en este caso ya está apareciendo acá, ¿no? Es como en el dos de espadas, ¿la ves ahí? Esto, iluminar lo que me estresa en el trabajo, iluminar lo que no me gusta. Es como decir, bueno, esto me está recontra, re estresando, estoy re aferrada a esta tarea o a este plan o a este proyecto laboral. Y bueno, acá hay como una especie de intentar, por lo menos a fines de septiembre, bueno, va a estar Mercurio Retrógrado dando vueltas por ahí, así que es un mes para rever algunos temas de familia, por ejemplo. Y bueno, tal vez estás reviendo cosas familiares o una separación, por ejemplo, porque también hay una especie de destrucción por ahí, por otro lado. Y creo que esto te repercute en el trabajo. O está pasando algo en el trabajo que repercute en tu vida sentimental, hogar, de casa, cuerpo. Es como, parece ser que hay como un estrés generalizado con el cual vas a tener que negociar, digamos, ¿eh? No te conformes con las cosas, pero tampoco te dejes vencer por el estrés y la negatividad. O sea, también veo esto de, ¿viste el tres de espadas este que había salido acá? Una decepción. Por ahí te decepcionan en el trabajo, ¿viste? Por ahí te recibís una mala noticia y algo ahí que no está gustando para nada. Pero es muy mental, o sea, es como, yo creo que hay mucho estrés este mes. No sé también si no tuviste un problema en tu casa. Capaz tenés que hacer un arreglo, compraste algo en tu casa. O sea, pasó algo ahí con tu casa que te produjo tal vez un gran gasto económico y justo en el trabajo te acaban de, no sé, o te apercibieron, ¿viste? O te dieron una mala noticia. O algo pasa ahí y vos decís, ay, no la puta madre. O sea, justo ahora, ¿entendés? Justo ahora, ¿por qué justo ahora? Esa sensación me da. Igual tranquilo cáncer porque el carro, no nos olvidemos que salió como la energía disponible del mes. Va a haber un triunfo sobre estos obstáculos. Quedate recontra tranquilo, recontra tranquila. Porque realmente, yo creo, sobre todo si podés llegar a ver este mensaje, vas a retomar las riendas. No te vas a quedar ahí anclado o anclada. Cualquier cosa que haya pasado, algún retraso, va a haber una especie de negociación o va a haber una tregua que se da. O te dan una tregua o te das como una segunda oportunidad. Pasa algo ahí que en el fondo, fines de septiembre, hay un triunfo, ¿eh? O por ahí salís de una situación y te volvés a meter en otra. Porque, mirá, el haz de oros termina la lectura, que es esta de acá. Que está dentro de lo que es este gran gasto que hubo que hacer, por ejemplo. Me da un poco esa idea de que hubo que hacer un gran gasto económico. Es como... Esa cuestión, ¿no? Durante agosto, por ejemplo, que era tu casa 2, ahí en Leo. Por ahí tuviste que gastar. O por una cuestión de autoestima o valoración, decidiste comprarte algo que te haga un poco más feliz. No sé, un teléfono. No sé, una cosa de esas, ¿no? Algo materialista. Y de repente pasó algo en el laburo que vos decís, no lo puedo creer, tengo que pagar esto. ¿Cómo voy a hacer? Tranquilo, cáncer. Esperemos que no sea eso, ¿no? Obviamente es una energía disponible. Para algunos puede que resuene, para algunos no. De todas maneras, sí está esta energía un poco de apatía. Esta energía de no tener muchas ganas de hacer cosas. Más ganas de quedarse en la casa, ¿me entendés? Por ejemplo. Pero no. Es un mes que hay que moverse. Acordate que va a haber movimiento dentro de la gente que está cerca tuyo. Amigos vecinos. Hay ahí un tema con un montón de gente que se está moviendo. También puede que aparezca gente del pasado a darte una mano con algo. Porque, mirá, vínculos. Para mí te peleaste con alguien. Algo pasó ahí. No tendría que reírme, sinceramente. Pero bueno, lo que pasa es que veo como que la preocupación es bastante por demás también. Entonces, yo soy capricorniana, perdón. Hay algunas cosas que con el tema de las emociones, no sé. Es como un mes para sosegarse, me parece. Sosegarse, pero actuando, ¿no? Esto. Mucho estrés. No sé. Veo como hasta relaciones con amistades que eran re pesadas. Viste que por ahí te juntás con amigos a charlar y te termina doliendo la cabeza, por ejemplo. Pero bueno, o hay mucho peso, o por ejemplo, tenés un problema, ¿no? Un gasto, alguna cosa que de repente pasó, por ahí pasó algo en el trabajo realmente. No sé si veo un corte, veo más estrés. Veo como sobrellevando siempre todas las situaciones. Es como decir, bueno, cáncer siempre está tratando de, entendés, de meterle algunas cosas y no se está animando a pedir ayuda, por ejemplo. No se está animando a hablar con gente para que le ayuden a conseguir un trabajo mejor. No sé, esas cuestiones, ¿no? Como que medio cerradito estaba cáncer. Cáncer supuestamente tiene eso, ¿no? De cuando se siente mal, se mete en su coraza y se guarda y se protege. Parece como eso. Pero también me parece, cáncer, que está bueno tener en cuenta que hay gente del pasado que está volviendo y te puede dar una mano. Por lo menos, puede ser hasta económicamente, ¿eh? Puede ser hasta económicamente. Ojo, por ahí necesitas pedir ayuda económica. Puede ser que necesites pedir una mano económica. Algo pasó ahí, ¿eh? Bueno, muy bien aspectado entonces para comunicarse. Atento con que está Mercurio Retrogrado. Como te decía, Mercurio Retrogrado significa que se reveen planes, se reveen cosas. Aparece gente del pasado. Se vuelve a charlar cosas que tengan que ver con la casa también. Ojo, si estás solo o sola puede aparecer alguien que realmente te haga quedar mucho más tranquilo, mucho más tranquila. Es muy importante los pensamientos. Ojo, con pensar tanto en lo que no. Mucho pensar tanto en lo que no, ¿eh? En lugar de darse cuenta de que hay muchas posibilidades dando vueltas por ahí. Mirá acá en el amor. Cáncer, si sos mujer sobre todo te veo ahí muy bien en este lado, por lo menos. Vamos, cáncer, por lo menos en ese lado. Si sos mujer, hay un hombre, por ejemplo, un caballero de oros. Puede ser una persona que vibre con signo de tierra, de Virgo, Capricornio, Tauro. Una persona que se mueve lento, ¿viste? Que solo da el paso si está seguro. Si no, no. Y de a pasitos, de a pasitos. Como dando pasitos, dando pasitos. Y como planeando, como craneando cosas, ¿no? Si sos mujer también puede ser esto. Capaz si estás sola, desde hace un tiempo venís hablando con alguien, ¿viste? Que decís, no se da, no se da. Qué lento que es este pibe. Nueve copas. Hay un encuentro, hay muchas posibilidades de un encuentro muy bueno, muy apasionado. Muy apasionado. También me pasa esto, cáncer, que, como te decía, ¿no? Por ahí estás muy estresado, muy estresada. Y estás pensando mucho en los problemas, en el estrés que te genera el trabajo. Y no te estás dando cuenta que por ahí hace mucho tiempo que venís hablando con gente. Que de repente, bueno, por ahí está aburrido. Puede surgir un encuentro con una mujer del pasado, por ejemplo, si sos hombre. Una mujer que hace tiempo que está... Veo esto de gestar un plan. Ojo cáncer, ojo cáncer, si no querés tener hijos, ¿eh? Porque este as de oros también sale en la casa y en el hogar. Si estás en pareja, atento con algunas cosas que se pueden escapar por la noche. Porque, otra vez, mucho sentir, mucho sentimiento, mucho ganas de estar con alguien realmente. Y si estás en pareja, es una relación súper tranquila, sólida. Realmente, me parece que es un mes para volverse a contactar y también para ubicar un poco el tema de la familia, de la pareja. Si estás en pareja, sobre todo. Es un mes para meterle fuego, pasión y dejar de estar tanto en la pasividad también. Como te decía, ¿te acordás? El carro, mirá. Le agregamos el carro a esta situación emocional. ¿Y qué es? Salir de la receptividad. Tipo, estás en una pareja, él no se mueve, vos no te mueves. Es como eso, ¿no? Y de repente, alguien tiene que dar este primer paso. Si vienen dando pasos, pero muy lentos, hay que activar un poco más, cáncer. Un poco más vas a lograr eso que estás buscando. Tomá las riendas este mes, salí de ese estancamiento. Salí de estar tan esperando que alguien te hable primero. Me parece que es un mes para, ojo, eh. No esperar tanto. O sea, sí, es un mes que vos ya venís esperando. Eso es lo que me da la sensación. Como que vos ya venís esperando algo que no se da. Hay muchas posibilidades de que se dé y que se transforme radicalmente una situación. Esto, ¿no? Venís cansado, cansada, pensando mucho en los problemas. Mucho problema laboral, no sé por qué cáncer. Espero que no, ojalá que no. Pero pareciera, ¿no? Y bueno, de repente aparece alguien del pasado. Puede ser una mujer que te da un muy buen consejo. Puede ser una mujer muy receptiva, muy intuitiva. Puede ser que aparezca una mujer que es madre, por ejemplo, también en tu vida. Y hay un encuentro muy sólido, muy divertido. Que de repente te da vuelta todo el panorama. Y mirá, no sé si estás mirando estas cartitas de acá abajo. Son las cartas del futuro. El dos de espadas, más la templanza, más... Hombre, cáncer. Se da vuelta de una manera... Mirá, yo me acuerdo que el mes pasado, la lectura del mes pasado, no sé si la viste, búscala, si no. Decía que a fin de mes es como que consolidaban la relación y le demostraban al mundo que realmente se aman. Sigo viendo esta energía de cáncer que va por lo que quiere, que agarra, toma el toro por los cuernos, declara su amor inclusive o busca, si está solo. Sobre todo si sos hombre veo esto de hacerte cargo de tus emociones, de tus sentimientos, ¿entendés? Como que eso es lo que veo. Yo creo, sobre todo si sos cáncer, ascendente cáncer, es el mes para el que vos te muevas. Esta mujer está esperando que vos des el paso, que le hables, que le hables, que te muevas, que haces, que onda, todo bien. Arrancar por ahí, hablar con gente del pasado, mucha energía de comunicación. Atento porque también si estás solo, sola, esta mujer, esta persona que estás buscando puede estar dentro de los vínculos de amistades. De los lugares donde te estés moviendo. Cerca. Es un mes para que si estás buscando algo, buscarlo o te das cuenta que realmente está más cerca de lo que vos querías. Ojo con flashear tanto con relaciones a largo plazo, cosas que vienen, que vos decís, bueno, de acá tres años me va a dar bola. No. Ojo. Es un momento para salir de esta quietud. Hace tres mil años que venía hablando con alguien. Bueno, ¿cuándo nos vemos? ¿Me entendés? Basta. Porque necesitas saldar un poco esto de, esta energía media como, media depre, ¿no? Es como actuar y quedarse quieto, actuar y quedarse quieto. Y, ¿qué te iba a decir también? El tema del trabajo creo que es lo que más te preocupa. No sé si estás tan mal a nivel corazón. Sí estás pensando en un corazón roto, pero por peleas, disputas, tal vez. Pero yo creo que la salida está en volver a conversar con amigos, con amigas, volver a salir, mostrarse. Y si estás en pareja, realmente hablar sobre las emociones con el otro. Es muy importante volverse a abrir. Muy importante. Sobre todo hablar sobre los verdaderos sentimientos. Yo creo que saliendo tanto de la pasividad, ahí está la oportunidad escondida. Mirá este haz de oros, cómo termina septiembre otra vez. Es como si fuese cáncer que arrancás y el mes siempre, siempre, las últimas veces, las últimas lecturas que me acuerdo. No quiero ser tan puntual igual, ¿no? Pero, como que arrancás el mes cansado. Ay, qué paja. Y después, a fin de mes, la energía se empieza como a subir, digamos, ¿no? Como el mar. Como el mar. Así. Bueno, cáncer está regido por la luna. Dicen que la luna rege al mar, ¿no? El mar simbolizan las emociones. Este rey de copas sos vos. A ver, si sos hombre cáncer, ascendente cáncer, vos estás ahí con tu, digamos, seguridad. Buscando esa estabilidad. Buscando no estar tan emocional. A la vez, es imposible no ser emocional, ¿me entendés? También pasa que, por ahí recibís una noticia, esto que te decía, de repente te das cuenta que en el amor te está yendo bien. O que sos correspondido mínimamente. O si estás solo sola, que hay gente que está ahí esperando que le hables, ¿me entendés? Hay unas cuestiones ahí que resolver a nivel emocional. O a nivel emocional posiblemente ya esté resuelto y no te esté dando cuenta, inclusive. Acordate, cáncer, moverse para adelante, no moverse tanto para atrás. Ojo igual con la gente que aparece del pasado a traerte algunas propuestas. No sé, no sé, fijate, medilas. Ponen la balanza. Es un mes para dejar de pensar tanto en las traiciones, en el pasado. Ah, tal me hizo tal cosa. No, porque eso te impide ver las posibilidades reales y buenas y positivas que tenés. En la salud te veo como, ojo, bueno, el exceso de fiesta también, algunas cuestiones medias nocturnas también. Ojo, bueno, también puede que conozcas a esta mujer, a esta persona en una fiesta. Me da mucha energía de hombre buscando uno más, no sé. Y si sos mujer también, ¿no? Hay alguien que ya está ahí. Y realmente es cuestión de abrir un poco más el panorama y de ser más optimista también. Pero bueno, esto de, bueno, si estás buscando a alguien, ¿viste? Lo que sea, encarar pero primero tanteando también, ¿no? Esta locura, no sale el loco acá, ¿eh? No es que, ah, me tiro de cabeza de un quinto piso esperando que alguien me agarre abajo. No va a pasar, no. Es una cuestión de medir primero, de ir tanteando. O sea, no estar tan emocionado, o sea, poner un pie en las emociones. Sí, siento mis emociones, me hago cargo, pero a la vez las entiendo, las comprendo y las manejo, ¿no? Es que no sale el loco acá. Acá sale algo más de ir midiendo paso a paso, ir calculando y de repente, bueno, listo, ya está cocinado, es momento de arrancar. Es momento de arrancar fines de septiembre. Mientras tanto planifica, anda tanteando cáncer, ¿sí? Lo mismo con el trabajo. Ojo con el exceso de estrés. Hay que negociar algunas cosas, hay que negociar algunas cuestiones. Puede que también, si estás muy preocupado, empieces a buscar por otro lado. Agarrá las riendas de tu situación para, ¿entendés? Que no te tenga una sorpresita por ahí. Ojo. Ojo, si tenés muchos gastos, anda buscando un plan B, charla con amigos, fíjate, medí. Es un mes para equilibrarse y dejar de salir tanto del pesimismo. Por ahí se te ofrecen cosas que no las ves, ¿me entendés? Esa cuestión. Así que cáncer, bueno, nada, vamos a ver acá el Lenormand que aclara. Excelente, me es igual, cáncer. Te felicito, realmente. Hay que hacer algunas reflexiones, mover algunas fichas, pero... Viste, otra vez. La torre... La torre en este Lenormand, bueno, acá salió también, ¿no? Sí puede ser que se corte algo realmente. Mirá, cáncer, para mí ya estás medio podrido vos de algunas cuestiones. O, por ejemplo, vos querés avanzar hacia un lugar y la otra persona está muy insegura, ¿no? Hay algo que está desgastado realmente y me parece que es en el trabajo. La torre es también una institución, es también, no sé, tener, no sé, cosas con el gobierno, ¿me entendés? Entonces, instituciones fuertes que te están pesando muchísimo. Por ahí, no sé, tenés, te hicieron una multa, no sé, en el auto. Ojo con las multas si tenés vehículo. Una notificación, una carta de documento. Hay algo ahí que está pesando mucho y que vos necesitas tomarlo con mucha calma. Hay algo que está ahí desde hace un montón de tiempo, cáncer. Realmente lo veo. Ojo, porque... Puede ser que haya un estancamiento que esté haciendo mucho mal. Algo muy pesado, ¿viste? Como otra vez se ve esta energía. Por ahí, viejas relaciones que son muy dogmáticas, que exigen mucho. O por ahí vos te pusiste muy dogmático y le exigiste mucho a algunas personas y te peleaste, ¿me entendés? O te exigieron demasiado. Y vos decís, oh, métete las reglas, ¿sabés dónde? Es como esa cuestión. Veo como una pesadez fuerte. Es un mes para refugiarse más que nada en la familia. Atento porque hay muchas posibilidades de que las cosas hagan mejor de lo que uno piensa. No enterrarse tanto, salir un poco más. Buscar opciones, charlar, hablarle a los amigos de los problemas. De los sentimientos, de las cuestiones. Así que cáncer, bueno, espero que te haya gustado. Suscríbete a mi canal. Bueno, también si tenés amigos que les gusta el tarot, compartí los signos que me sirven muchísimo. Y bueno, nos vemos en la próxima. Te mando un cariño. Cáncer. Te mando un cariño. Te mando un cariño. Te mando un cariño. Te mando un cariño. Gracias por ver el video.